A la entrada de Punta Chueca, un pequeño grupo de jóvenes uniformados reciben a quienes quieren ingresar. Están armados, algunos con la cara cubierta, y entre los paliacates resaltan sus ojos oscuros y profundos. De principio pueden provocar temor, sin embargo, al acercarse y dirigirse a los visitantes lo hacen con respeto y en ningún momento en tono ofensivo o prohibitivo. Son los miembros de la Guardia Tradicional de la Nación Comcag. Por cerca de 12, o si es necesario más horas al día, prestan su servicio. Ellos tienen el compromiso de proteger el territorio seri y la integridad de la comunidad está en sus manos. Detrás de su investidura que representa fuerza y firmeza, están jóvenes que optaron por enfilarse a la Guardia y salvaguardar a sus tradiciones y territorio, sin importar el tiempo que tengan que pasar bajo el sol o en vela durante la noche. Joel Barnett Morales, Comandante General de la Guardia Tradicional, quien tiene 30 años al frente de esta, explicó que está conformada por alrededor de 60 elementos, 25 activos y los otros de reserva, y cada uno está preparado para actuar de manera tal que se evite cualquier tipo de riesgo. Guardar nuestro territorio y salvaguardar la integridad de la misma gente de aquí, incluyendo personas que vienen de afuera a visitarnos. Ellos están dentro de nuestra obligación de proteger y salvaguardar su integridad. Para pertenecer a la Guardia es necesaria la disposición de defender a la comunidad, adquirir ese compromiso y sostenerlo, poner ante todo la responsabilidad que el cargo ocupa. Principalmente, pues tiene que, la persona que quiere integrar al cuerpo de la Guardia Tradicional, él tiene que echar el compromiso de formar parte de la Guardia, pero si no tiene este, el compromiso, pues no, simplemente no, no se acepta. Este, no importa si tiene 14 o 15 años, pero si tiene, si tiene el interés o el compromiso de servir a su pueblo, tiene que, él mismo tiene que, este, tiene que tomar la decisión de formar parte de la Guardia. Lejos de la imagen que quizás se tenga de ellos, los miembros de la Guardia mantienen constante comunicación con las autoridades de seguridad municipal, estatal y federal, en quienes de ser necesario se apoyan. Ser miembro de la Guardia representa como en cualquier cuerpo policíaco un riesgo, ya que nunca se sabe en qué momento ocurrirá una situación en la cual se tenga que intervenir. Porque no se sabe en qué momento puede haber una acción, entonces todos los días estamos expuestos a eso. Hay mucha gente que trata de pescar en la comunidad, lo cual está prohibido puesto que ellos cuentan con la concesión y al defender ese derecho se exponen a ser criticados o catalogados de forma negativa. Muchas veces cuando actuamos nosotros, pues nosotros somos los malos al último. Ellos ponían las quejas allá ante las autoridades y allá nos catalogan como piratas, asaltantes. Pero eso no hay problema porque ya sabemos cómo es la gente. La realidad que tenemos todos aquí, incluyendo al pueblo, somos personas normales como en todas partes, o sea que muchas veces tenemos una mala imagen. El hecho de que no se puede entrar en su territorio es un mito, ya que sus tierras son de libre tránsito y cualquier persona puede ingresar, siempre y cuando no vaya a dañar y sobre todo que respete las costumbres de ellos. Esa es la imagen que nos han puesto porque en realidad aquí no está prohibido para ninguna persona. De hecho, el decreto que tenemos aquí, pues es tránsito libre aquí, cualquiera puede entrar, más no puede realizar ningún tipo de trabajo acá adentro, pero para los visitantes son bienvenidos. El trabajo de la guardia es duro y es por eso que no cualquiera se anima. Joel comentó que la mayoría de los muchachos prefieren la libertad y no tener ninguna obligación, pero eso se equilibra con quienes buscan servir al pueblo y lo hacen, a pesar del cansancio, con mucho gusto. Con información de Diana Acuña, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Gracias. Gracias.